Irritada Qian, menciona que su hija ya no reconoce a su madre, y viendo cómo se negó a cambiar el nombre de la propiedad, está decidida a hacerlo ella misma. Al estar Jing en su habitación, Qian se percata que está estresada por el trabajo, preguntándole este si quiere que le dé un masaje, pensativa Jing, por si aceptar o no, termina accediendo. Al cuestionarle cómo se sentía, con una cara cohibida, contesta que se siente bien. Avergonzada por lo que acaba de pronunciar, Qian le empieza a sobar los pies, haciendo que Jing haga un ruido bastante excitante, por lo que levanta rápidamente sus manos en señal de incomodidad, rememorando el prota que ese sonido fue épico. Mas Jing, le suelta una patada, enunciando que ya no necesitaba el masaje, procediendo a taparse y dormirse dado que al día siguiente tenía que trabajar. Al correr por la mañana, cerca de la villa, Jing, le confiesa a su esposo que solía, soñar con hacer un trote matutino en la montaña Yundin, y nunca espero que se hiciera verdad. Aclarando Qian, que verla tan feliz, lo satisface. Y al observarla detenidamente le declara que es realmente hermosa, por lo que Jing, lo interroga sobre qué tan bella cree que es. Respondiendo que, es más hermosa que los ríos y más deslumbrante que la luna y las estrellas. Pero es interrumpido por su esposa alegando que dejara de decir tonterías, echándose a correr. A veces realmente pienso, en no perseguir la fama y la fortuna, con mis recursos financieros actuales. Sería suficiente, podríamos tener una vida libre y sobre todo feliz. Mas, tal idea no es factible, ya que, si me detengo, solo me convertiré en una piedra que afectara eventualmente a mi esposa Jing. Por esa razón tengo que ser más poderoso para protegerla. Reflexiono Qian. Después de un corto periodo de tiempo, en el edificio Sujia, Chao, le cuestiona a su prima, el por qué no ha resuelto el problema de la colaboración, dado que, su abuela tiene grandes expectativas puestas sobre ella, refiriéndose a Jing. Que previamente Chao, y la anciana habían provocado, el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre estas industrias. Reprochándole Jing, que no olvidara que fue gracias a él, que están en esa situación, a lo que se queda callado por tal comentario. Si claro, crees que la abuela no se plantearía cambiar de responsable si no te faltaran habilidades. No sé qué tipo de métodos utilizaste para fascinar al dueño de la empresa, manifestó Ji. Encarándola Jing, profesa que, no crea que puede gestionar los asuntos actuales de la industria Su. Y era mejor que dejara de confiarse, ya que el hombre misterioso que dio el anillo en aquella fiesta nunca se ha presentado. Diciendo Ji, muy felizmente que pronto se casará con alguien rico, y ni siquiera mirará a la descendencia Su, por lo que tarde o temprano, ella será más importante. Puede que eso sea así, sin embargo, en este instante todavía sigues siendo mi asistente. A lo que tienes que escuchar mis ordenes, más te vale rezar, para que tu príncipe azul aparezca y te saque de aquí. Ji, no te quedes parada, ve a la sala de conferencias, tengo un aviso importante que darles en un par de minutos. Textualizo Jing. Emputado Chao, argumenta que su prima es una maldita mujer, dado que, no tenía derecho para mandarlos. Interrogándolo Ji, sobre si ya había encontrado alguna pista en su investigación, intranquilo Chao. Por las palabras, proclama que la situación está complicada, más, está haciendo lo mejor que puede para averiguar quién está detrás de todo, pero sospecha que la persona misteriosa que dio el regalo en aquella reunión es descendencia del clan An. Alucinada Ji, destaca que no esperaba menos ya que tiene la apariencia de casarse con un varón y una familia rica. Meditando de que cuando se junte, pisoteará a Jing, tantas veces como sea posible que estará bajo sus órdenes, como si de una perra se tratara. En la reunión, Jing, con total firmeza y dureza declara que ha resuelto el problema de la empresa Su, y la razón por la cual están ahí, era para informarles de lo acontecido ese día. Impactados, le cuestionan el que había hecho para solucionar el asunto y era mejor que dejara de bromear, enseñándoles claramente su celular, donde perfectamente se veía que tenía una llamada del jefe de esa industria, el cual le dijo que quería seguir continuando con el proyecto Cheng, y encabronada Jing, enuncia que si también ella, le debe de explicar el cómo hace las cosas, confesándoles igualmente que ya ha contactado con la anciana. Siendo felicitada por sus colaboradores muy forzadamente. Reflexionando Chao, que Jing solo quería verlos humillados, a lo que la llama un ser vivo muy apestosa, Jing, les explica que tanto Yi, como él, estarán siempre presentes para vigilar la obra, a partir de mañana. Furioso Chao, proclama que es, un sujeto importante, parte de la industria Su, así que no va a ir, sumándose a la negativa Yi. Sin estresarse, menciona que estaba bien, y ya que no querían asumir la responsabilidad le dirá a la abuela, así ella decidirá qué hacer con ellos. Temblando por lo dicho, Chao, le dice que eso era demasiado, cuando me pediste que fuera al sitio de construcción. Nunca me negó, ni salió de mi boca anunciar que era demasiado, si no estás satisfecho con mi decisión vete, y puedes presentar una queja con la anciana, expresó Jing. Al percatarse que no podía más, se retira del sitio. Preguntándole Jing, allí, el que va a hacer, reprochándole que se iba al carajo, y le advierte que no la haga enfadar o se arrepentirá en el futuro. Observando que no puede dialogar con Yi, le responde que está esperando con ansias a que llegue ese día, del que tanto presume. En la noche, Chao, se encuentra con Lin, verbalizando que, dentro de la maleta había tres millones, para que le rompiera la madre a una basura de su familia. Destacando Lin, el que grande es su odio, como para gastar tanto dinero en alguien. Y a punto de reventar del coraje, menciona que es porque quiere que se arrodille y pida piedad. A parte de todo, pretende que le devuelva obedientemente a la mujer que realmente le pertenece. De pronto, una persona entra en el cuarto donde estaban reunidos Lin y Yang, y era nada más y nada menos que Qian, por lo que Lin, lo saluda cordialmente junto a sus guaruras. Notando el prota, que Yang, yacía ahí, quedándose este, anonadado y congelado por lo impactante que fue ver a Qian, Qian, apretando sus dientes fuertemente, rememorando que no debería de darle importancia. Exclamándole a Lin, que Qian, era a la basura que quería partirle la madre, y esos millones serán de él, una vez le rompa las piernas y los huesos. Decepcionado Lin, alza su mano a la cabeza llamándolo imbécil, exigiéndole que tomara su dinero y se largara de ahí, y, sentado Qian, tranquilamente, le cuestiona a quien le van a romper los huesos por tres millones, ordenándole que resuelva el problema, procediendo a decirle a sus lacayos que le dieran una verguiza a Yang. Asustado, textualiza que no le hicieran nada, pero, uno de estos toma un bate, pegándole hasta doblarle las piernas. No me importa lo que hiciste la última vez, pero eso no significa que voy a permitir que pierdas mi tiempo. A partir de este instante, la pierna que tienes destrozada será una advertencia para ti, y si quieres seguir viviendo, es mejor que te mantengas alejado de Ying, o si no verás las consecuencias. Verbalizo Qian, por lo que Yan todo puteado, declara que se cuidará muy bien ya que le devolverá lo triple de lo que le hizo ese día. Oh, parece que no has entendido, quieres que te rompan otras extremidades, esta es mi última advertencia para ti, es mejor que te asegures de que no haya una próxima vez, o de lo contrario toda tu descendencia será aniquilada y enterrada junto contigo. Echándolo del sitio Dentro del lugar, Qian proclama el que le había pasado a Mo, dado que cuanto se lo dijo por llamada se escuchaba un poco alterado, explicándole que el jefe Mo, fue al bar recientemente, acompañado de personas del campo de boxeo subterráneo, comentando el prota que, Yefei, es el dueño de la arena de boxeo subterránea en Yungcheng. Esta región tiene, actualmente tres arenas, todas bajo el nombre de Yefei. Escuche que a ti no te gustaba que Mo, saliera de la cueva, así que quería usar cualquier medio para interrumpir su impulso del jefe Mo. Dijo Lin, anunciando Qian, que hiciera que viniera Mo, ya que lo ayudara a resolver el problema que tiene. Siguiendo en el mismo lugar, en la discoteca Magic City, Mo había llegado ahí, mencionando el prota que escucho hablar sobre el ring de boxeo, cuestionándole si necesita su ayuda. Argumentando Mo, que, si puede conseguirle personal de combate, dado que algunos de sus hombres fueron heridos y hospitalizados recientemente por las peleas que tuvo. Diciéndole Qian, que es un experto en artes marciales, por lo que él solo se encargará del problema, sin cobrarle por sus servicios, a lo que Mo, se burla ya que no cree que sea capaz de derrotarlos, con sus pequeños brazos y sus frágiles piernas, y temía que lo dejaran lisiado. Debido a esto, Qian le manifiesta que sentía una desgracia que lo subestimara, denostando que fueran a la arena de boxeo en ese mismo momento, para demostrarle de que estaba hecho. En el ring, dos seres se encontraban luchando. Todo esto estaba siendo vigilado por Jefei, quien yacía echado o sentado, recibiendo por parte de unos de sus lacayos información sobre que la mitad de los hombres de Mo estaban gravemente heridos e incluso al borde de la muerte, por lo que fueron hospitalizados y pareciera que nos les iban a tocar los huevos por un rato, comentando Jefei, que la ciudad de Juncheng no es la misma de hace un tiempo atrás. De repente una persona entra agitada, gritando que Mo volvió a aparecer, encabronándose Jefei, más su empleado, le explica que no fue ahí para enfrentarse, ya que daba la impresión de que estaba viendo la pelea entre los dos boxeadores, procediendo a reírse. Cambiando de escena, Mo estaba en las gradas cuestionándose el donde había ido Qian. «Ladies and Yenman, es hora de nuestro evento especial de esta noche, quien quiere subirse al cuadrilátero y experimentar una sensación inolvidable de combatir contra un boxeador. No se preocupen, no les harán demasiado daño, anímense», expuso el referí. Qian, con la cara tapada con una máscara, alza la mano, saltando al ring rápidamente, a lo que Mo, se percata que tenía casi el mismo aspecto que Qian, observándolo Lin, detenidamente afirmando que de verdad era el prota. Advirtiéndole el pelón, que tuviera cuidado con sus puños ya que no son una broma, y seguro Qian, le dice que fuera hacia él y dejara de estar parloteando como un pájaro, emperrándose y abalanzándose contra Qian. Más con unos reflejos increíbles, Qian esquiva su ataque, haciéndose hacia un lado, y con el apoyo de su pie, lo empuja alazándolo contra las rejas, e impactando su cara fuertemente, quedándose inconsciente. Boca abiertos los espectadores, comentan que, al lado de ese sujeto, refiriéndose a Qian, el pelón parecía más una hoja de papel. E igualmente, Mo y Lin, quedan sorprendidos por lo poderoso que era. Textualizándole el prota al referí, el quien seguía. El siguiente contrincante era un sujeto mamado de pelo verde, al cual Qian, le soltó un gancho al hígado, golpeándolo con una patada voladora, sacándole algunos dientes de encima, derribándolo en segundos. Este es un judío. sino para que los niveles del rumor rebure, no sconquino y no era el cará Tigers,